Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Benfica 3, Barça 0. Ya no es el Bayern de Muniz, ahora es el Benfica. Con Koeman, pues hasta el Sheriff nos puede meter 5, porque lógicamente es lo que hay con este entrenador. No es lo que hay con este Barça, es lo que hay con este paquete, con este inútil, con este incapaz, con este impresentable de Ronald Koeman. Estoy hasta los huevos de oír a algunos youtubers y a algunos aficionados hablar de la leyenda de Koeman, que me da pena Koeman por lo que fue, por el gol que nos dio en Wembley, que se meta el gol por donde le quepa. Estoy hasta los cojones ya de Koeman. Ya le tengo manía a Koeman. Ya no soporto ni el gol de Wembley. Fíjate, ya veo el gol de Wembley y me da asco. Cuando ha sido para mí siempre un mito. Un mito ese gol, un mito Koeman, y ya lo veo y me dan arcadas. Porque es que volver a ver hoy la mierda de partido que hemos visto, es que no tiene color. Y mira que he tardado en hacer el vídeo para no ponerme de mala hostia. Pues no ha habido manera. No ha habido manera porque es que he esperado media hora para ver si me tranquilizo, para ver si me pongo un poco tranquilo, para haceros el vídeo. Pero no. Es que me pongo a recordar el partido. Y bueno, el partido que he visto la mitad. Vamos a ver si me explico. Yo la segunda parte prácticamente sí lo he tenido ahí de fondo, pero prácticamente no lo he visto porque era insufrible. Vomitivo ver este Barça, ver a este Koeman, ver a este paquete de entrenador. Ya cuando empezó, o sea, antes de empezar el partido con la alineación, ya sinceramente, vamos, es que el fútbol es muy sencillo. Ya sabía que esto iba a pasar. Ya sabía que esto iba a pasar porque ya en cuanto vi otra vez la alineación con la Sergi Ruperta, la amante de Koeman. Yo creo que ella es la amante de Koeman porque no hay otra explicación para que este paquete de jugador juegue y juegue titular con Koeman, partido tras partido, inútil tras inútil, jugando con 10 todo el partido. No hemos jugado con 10 cuando se ha marchado Erick García. Cuando se ha marchado Erick García hemos jugado con 9. Porque ya estábamos jugando con 10 antes. Pues nada, hay titular. Hoy ya no había jóvenes. Saca a Gabi, minuto 30, y cambia a Piqué. Otro cambio imposible de entender. O sea, ¿para qué sacas a Piqué en el minuto 30? ¿Tenía una tarjeta y qué? Si Piqué puede encontrar hasta el minuto 90 con la tarjeta. Igual que ha contado otros partidos. Y saca a Gabi. Bien, ahora sacas a Gabi y minuto 30. ¿Por qué? Porque te equivocaste. O sea, qué inútil eres Koeman. Qué inútil y qué incapaz eres Koeman. De verdad. Bueno, luego tenés ahí al paquete de... Vamos de paquete en paquete hoy. Al paquete de Luke de Jong, el delantero que pidió Ronald Koeman, que no se la mete ni al arco iris. Ni al puto arco iris le mete gol este hombre. Falla una clamorosa en la primera parte. Luego encima se pone en medio y la tira a Pedri y le para el balón a Pedri. O sea, un desastre que vamos, ni, ni, ni... No lo ves esto ni en juveniles. Es que no lo ves ni en juveniles esta mierda. Luego ves en la segunda parte otro gol que tiene cantado, que eso tiene que empujarla. Le da mal. Se entorpece. Es un paquete terrible. Se choca contra el poste. Bueno, o sea, ridículo. Ridículo, pero de que ves esto en un partido de solteros contra casados. Y dices, joder, vale. Solteros contra casados de un pueblo de ahí de Albacete. Vale, perfecto. Perfecto. Pero estás viendo un puto Barça Benfica. Un puto Barça en la Champions. Viendo este impresentable. Que para que juegue este juego yo, joder. Que juego yo le echo más ganas. Hostia, y gratis. De verdad que juego gratis, hostias. Juego gratis. Juego gratis. Lo aporta. Gratis. No hace falta... Ya no hay problema de hacer mi milicidio. Yo juego gratis. Para que juegue el Ludo de Jong, juego yo. Sinceramente os lo digo. ¿Eh? O sea, para que juegue el Ludo de Jong, juego yo. Que soy más del Barça. Que paquete este. O sea, es que es bochornoso. 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 Luego ya sacan Sufati. Y sacan Nico cuando ya es tarde. Porque encima según le sacan, mete el segundo gol de Benfica. Pero yo creo que ha sido hasta bueno. Ha sido hasta bueno porque ha sido como una hostia del destino al puto Koeman. Diciéndole, ahora ya... Ahora quieres hacer cambios. Ahora quieres sacar a... Ahora a tomar por culo ya. Es lo que ha pasado. O sea, ya no ha habido posibilidad de reacción. Porque según salieron, ¿eh? Metió gol el Benfica. Segundo gol y se acabó. Bueno, se acabó más de lo que ya estaba acabado el Barcelona. Se acabó por completo porque ya... Nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Pero esto ya lo habíamos dicho. Ya lo habíamos dicho en estos últimos vídeos. Que se podía salvar a Koeman porque impactó con el Granada. Porque impactó con el Cádiz. Porque ahí le metimos del Levante. Pedazo del Levante. ¿Y qué? Al final ya lo dije yo en un último vídeo. Que eso iba a pasar. Que contra el Benfica, contra el Tico Madrid. Otra goleada. Otra paliza. Porque esto es lo que hay con Koeman. Esto es lo que hay con Koeman. Basura de fútbol. Basura de equipo. Basura de todo. Pues nada, ya nos ha pasado con el Benfica. Ahora estamos a cero puntos en dos jornadas de Champions. Si lo peor no es estar a cero puntos. Y mira, que a mí me da igual ya que nos quedemos eliminados. Lo peor es quedar terceros. A mí lo que me da miedo no es quedar eliminados de la fase de grupos. Me importa una mierda. Porque para hacer el ridículo así prefiero quedar eliminado ya. A mí lo que me preocupa, sobremanera, es quedar terceros y pasar el ridículo absoluto de jugar la Europa League. Que ya seremos el meme de toda la puta temporada. Eso es lo que me preocupa. Prefiero ser cuartos. Prefiero ser cuartos y que no... A tomar por saco. A dedicarnos a la Liga y a la Copa del Rey. La Porta, ¿qué haces? La Porta, hola, hola. Suscríbete, La Porta. Suscríbete. Es que manda huevos. O sea, manda huevos ya. Le voy a coger manía hasta a La Porta. Yo que soy la portista de toda la vida. O mañana por la mañana me levanto y está Koeman despedido. O sinceramente vamos a empezar a pedir la cabeza de La Porta ya. Si no eres capaz de llevar esto adelante. Si no eres capaz de tomar decisiones. Pues dimite tú, tío. Si no dimites Koeman, dimite tú. Pero aquí hay que cambiar algo ya. Si lo bueno es que estamos todavía con 32 jornadas por delante de Liga. O 31, no sé cuántas quedan ya. 32 creo. Bueno, con el partido con el Sevilla, 32. Entonces, 32 partidos de Liga que se puede todavía ganar la Liga. La Copa del Rey no ha empezado. La Champions, incluso si me apuras, con un entrenador nuevo, con cuatro jornadas, podemos todavía clasificarnos como segundos. Si ganamos al... Ya no cuento ni con ganar al Bayern de Múnich. Ya no cuento ni con el matar. Con ganar los dos partidos contra el Dinamo de Kiev y ganar al Benfica en casa. Son nueve puntos. Si el Benfica pierde sus partidos contra el Bayern, no nos alcanzaría. O sea, creo que no nos alcanzaría. No lo sé ahora mismo. Me parece que no porque empató con el Dinamo de Kiev en el primer partido. Como mucho ganaría al Dinamo de Kiev. Tendría siete puntos. Perdería los dos contra el Bayern de Múnich. Perdería contra el del Barça. Se quedaría con siete puntos. El Barça con nueve. Pero eso no va a pasar con Koeman. Con Koeman el Dinamo de Kiev nos gana. Con Koeman el Dinamo de Kiev nos empata en el Gannou. Con Koeman el Benfica nos puede ganar o empatar en el puto Gannou. Con Koeman sí, puede pasar toda esa mierda. Con otro entrenador, pues no sé lo que pasará. Pero por lo menos tendremos una esperanza. La Porta, actúa ya. Actúa ya porque estás decepcionando a todos los culés. Que hoy he hablado con varios culés después del partido. Y ya no hablan de Koeman, hablan de La Porta. Eso es lo que estás consiguiendo, Koeman. O sea, La Porta. Que hablen de ti en vez de Koeman. Porque al principio hablábamos de Koeman. Pero si Koeman la caga partido tras partido y tú no haces nada, empezamos a hablar de ti. Yo vuelvo a repetir. Hoy he hablado con cuatro o cinco amigos. Antes de hacer el vídeo, pospartido de... Según acababa el partido contra el Benfica. Y ya hablaban todos de La Porta, no de Koeman. Porque Koeman ya está... Ya sabemos lo que es un inútil, un incapaz. Este es incapaz de ganar a nadie. Este coge al Bayern de Muniz y le hace perder... Le hace perder hasta... Hasta vamos, hasta con el Moyerusa. O sea, ¿te explico? O sea, es que es absolutamente imposible de entender que Koeman siga siendo entrenador. Y Koeman no se tiene que sentar contra el Atlético de Madrid. Bueno, no se va a sentar de ninguna de las maneras porque está sancionado. Pero es que no se debe sentar ni en el puñetero, ni en la puñetera grada. Tiene que ser destituido mañana ya. Aunque no tengamos a nadie para poner en el banquillo el sábado o el domingo. Me da igual. Me da igual. Que se ponga de entrenador perico de los palotes. Me da igual. Me da igual. Que se ponga de entrenador, yo qué sé. Paso yo por allí, si queréis. Paso yo por allí. Para no hacer nada, valgo yo también. Para no hacer nada, me puedo poner yo allí en el banquillo. Y hago así, así, así y ya está. ¿Me explico? Si no hay quien pueda estar el sábado o el domingo en el Wanda, que vaya quien sea. Que cojan a un chaval, a un entrenador del filial, del juvenil. Y le pongan en el banquillo del Barça. Pero que no esté Koeman. Ni en la grada. Que no esté Koeman. Todavía tenemos una posibilidad. La suerte es que estamos en septiembre todavía. Bueno, mañana ya o pasado octubre. Pero estamos todavía en septiembre. Todavía hay tiempo de reconducir esta situación. Estamos solo a dos puntos del Madrid en Liga. Si ganamos al Sevilla, claro que hoy en día con Koeman, al Sevilla no le ganamos ni en broma. Pero bueno, con otro entrenador, si ganamos al Sevilla, estamos a dos puntos de la cabeza. Todavía no estamos eliminados de la Champions. Con Koeman estamos eliminados. Sin Koeman, podemos todavía optar a estar segundos en la Champions. Así que la pelota está en tu tejado ahora mismo. Aquí ya no hay más historia. Aquí ya no vamos a mirar para ver si Koeman lo hace bien o lo hace mal. Koeman es nefasto. Koeman es insoportable. Koeman es un derrotista que se vaya a entrenar al equipo de su pueblo, si quiere. Porque ya lo digo, estoy cogiendo manía hasta el gol de Wembley. Sabiendo que lo marcó Koeman. Que es el mismo inútil que este. O sea, aquel jugador, aquella leyenda del Barça, que es recordada por mí, vamos, el primer gol, gran gol, que recuerdo yo del Barcelona. No, vamos, más goles recuerdo. Pero decíte que ese, con lo que significó la primera Champions, siempre lo he tenido, vamos, en un altar. Y ahora estoy a punto ya de hartarme ya hasta de ver ese gol. Porque lo marca Koeman que no el soporto ya. Y vamos, que no me malentendéis. Para mí ese gol de Koeman siempre va a ser mítico. Mítico. El Barça en la primera Copa de Europa. O sea, me acuerdo perfectamente de ese partido, de cómo vi el partido, con quién lo vi, qué pasó ese día, cómo lo celebré. Me acuerdo perfectamente. Y ha llovido más que que vamos. Ha llovido lo que no está escrito. Pero me acuerdo perfectamente de lo que significó para el Barça ese gol de Koeman, esa primera Copa de Europa. Y estoy cogiendo hasta manía. O sea, por favor, Koeman. Ya lo pido que dimitas porque no tienes honor, no tienes dignidad, no tienes nada. Porque cualquiera que tuviera un mínimo de dignidad hoy en la rueda de prensa estaría dimitiendo. Que igual está dimitiendo porque no estoy viendo la rueda de prensa, pero vamos, ya os digo yo que no. Porque a este le gusta más el dinero que con tonto el lápiz. Y mucho, mucho del Barça, pero aquí no perderon ni una peseta. Y eso que Bartomeu, bien que me hizo dos años cuando yo tenía que haber firmado un año. Porque si yo soy Koeman, firmo un año y digo otro año a expensas en una cláusula de que el próximo presidente me quiera. Eso es lo que sería un buen culé. No me vendáis que es un buen culé Koeman, porque no lo es, no lo es. A Koeman le tenemos que dar las gracias por el gol de Wembley, pero no vuelvas por el Camp Nou, ni de invitado en el palco. Ni de invitado. No sea que no nos des buena suerte. Ni de invitado. Pues nada. Vamos a ver. Es que si voy a mirar el periódico, porque vamos a ver, solo empezaría a volver a creer en la puerta si ahora viera Mundo Deportivo Sport y viera Koeman destituido. Pero no, aquí veo la noticia que dice el Mundo Deportivo que el Barça no reaccionará en caliente sobre Koeman. Es que me descojo, ¿no? No reaccionará en caliente. Como solo hemos perdido hoy. Venimos a hacer ridículo contra el Bayern de Muniz. Venimos a hacer ridículo contra el Granada. Venimos a hacer ridículo contra el Cádiz. Venimos a hacer ridículo contra el Benfica. El Barça no reaccionará en caliente. Pues nada, chicos. Esperaros a diciembre o a enero, cuando ya estemos séptimos en liga y fuera de la Champions, a hacer cambios. Mira, de verdad. Vuelvo a decirlo. Yo soy Laportista. Lo he dicho siempre. No lo oculto. Todos los que me conocéis lo sabéis. Pero si no se carga Laporta a Koeman ya y ya es o mañana o a más tardar tras el partido del Atlético de Madrid, voy a empezar a dejar de ser Laportista. Por lo menos en esta segunda etapa. Le agradeceré todo lo que hizo en la primera etapa. Convertir al Barça en el mejor equipo de la historia. El mejor presidente del Barça. Pero en esta segunda etapa la está cagando ya a límites que no tienen solución. Si no lo hace, ahora tiene todavía la última oportunidad. Por lo menos yo es la última oportunidad que le doy. Echar a Koeman ya. Porque cuando perdamos con el Dinamo de X 3-0, 4-0, ya no habrá solución. Ni en Champions, ni en nada. Ya se la tarda hasta para la Liga. O sea, es que es que es que no se quiere tomar ninguna decisión con la tensión de la derrota ante el Benfica aún fresca. Pero es que vamos a ver. Esto es un chiste del mundo deportivo o es de verdad que viene del club. ¿Por qué? O sea, la tensión de la derrota contra el Benfica, pero si venimos de la derrota del Valle de Buny, venimos de empatar bochornosamente contra el Granada que no le ha ganado, que le metió el rayo 4-0. Que el otro ya perdió contra otro equipo de no sé qué. O sea, que el Granada no le ha ganado a nadie en esta puta liga. Venimos de hacer el ridículo contra el Cádiz, que no nos ganó de milagro. Y ahora no hay que tomar la decisión con la tensión de la derrota ante el Benfica como que fuera un accidente. Hostia, de verdad. Yo no sé, yo no sé ya, de verdad os lo digo, de verdad os lo digo que ya no sé ya si estamos en buenas manos, no sé si nos hemos equivocado votando a Laporta. Yo de verdad ya todo me hace dudar porque no es este Laporta que yo conocía, no es este Laporta que yo, no sé, no sé, no lo entiendo. Yo lo digo claramente, o sea, si no está preparado, si no está capacitado ahora, si depende de otras personas para tomar decisiones, que lo diga, que dimita, volvemos a votar y ya está. Si no pasa nada, si no pasa nada. Pero seguir con esta cadena de... O sea, si no echar a Koeman después de esto ya, ¿a qué esperamos? O sea, que estemos fuera de todo, a que estemos fuera de todo para echar a Koeman ya, cuando ya no haya solución. Hoy todavía estamos con posibilidades de hacer algo en esta liga, en esta Champions. Todavía hoy estamos con posibilidades, hoy. Mañana ya no las habrá. Si ya no ganamos al Dinamo de Kiev o no empatamos con el Dinamo de Kiev, ya no habrá ninguna posibilidad. Habremos hecho un bochorno de temporada que ya no tendrá solución ni aunque ganemos la liga, que no la vamos a ganar con Koeman ni borrachos. Pero yo vuelvo a decir, metes a otro entrenador ahora mismo y yo te digo que este Barça gana la liga. Fíjate, fíjate, os lo digo hoy. Grabar este... Bueno, grabar, para quedar grabado este vídeo. Si cambiamos a Koeman hoy, a más tardar, a más tardar, no hay más posibilidades de más lejos. Después del Atlético de Madrid ganamos la liga. Estoy seguro, porque este equipo tenemos equipo, tenemos jugadores, pero hay que tener un entrenador que sea capaz. Hay que tener un entrenador que no se ponga a hacer historias raras, hacer otra alineación hoy surrealista con tres centrales otra vez, como si jugáramos contra el puto Manchester United o el Bayern de Muniz o el City o el PSG, no sé. O sea, el día que jugamos contra el PSG, ¿qué vamos a hacer? ¿Poner siete defensas? ¿Poner siete defensas? ¿Ser peores que el Cádiz o el Granada jugando contra nosotros? O sea, es que es bochornoso, bochornoso, bochornoso. El otro día jugamos bien contra el Levante, ¿hoy va a haber continuidad? No, ya lo dijo Koeman, ya os lo dije yo en la rueda de prensa. En el vídeo de la rueda de prensa de ayer, ayer jugadores jóvenes, no iba a tener cojones, pues no los tuvo. Lo saca ya, claro, encima el destino se la jugó bien jugada Koeman y le saca en la segunda parte que hace el cambio de Asufat y Nico y tal, cuando ya marca el segundo el Benfica. Casi me alegré, para que se joda Koeman, fíjate lo que os digo. Hasta ahí, hasta esto nos hemos llegado, a que me alegre de que marca el Benfica para que se joda Koeman y que le den por culo. Y a ver si, porque yo al final, hoy me ha alegrado del tercero del Benfica, que es muy triste, ¿eh? ¿Por qué? Porque he dicho, hostia, si nos meten 3 o 4, a ver si ya revienta esto de una puta vez. A ver si revienta esto de una puta vez con 3 o 4 goles. Porque con 1-0 o 2-0, igual no pasa nada. Igual te dicen que bueno, que no, que jugamos, que fallamos, hay 2 de Luz de Ioni y que podríamos haber ganado. Podríamos haber ganado y haber hecho lo mejor, ¿sabes? Si hubiéramos tenido más suerte. Entonces, a ver si revienta todo de una vez. Porque así, prefiero perder un partido, teníamos que haber perdido 4-5-0 para que todo reviente y tener posibilidades de ganar esta liga y de hacer un papel digno en la Champions. Porque como siga Koeman, ni liga, ni Champions, ni nada. Ya os lo digo yo que nada, de nada, de nada. Lo perderemos todo. Haremos el ridículo en todo. Seremos una meme cada partido de Champions, como somos ahora una meme cada partido de Champions. Mira, de verdad, es que, a ver, a ver si el Sport dice algo diferente o dice la misma mierda que el mundo deportivo. Nada. Las cuentas del Barça para pasar a la fase de grupos. Y ahora, las cuentas del Barça, sí, que empiece a hacer cuentas. Como no, las únicas cuentas que hay que hacer en este Barça es echar a Koeman. Hostias, hostias. Ha dicho Koeman que el culpable siempre es el entrenador pero que hay que exigir más a los jugadores. Hostia, yo de verdad, yo de verdad, si Koeman no se va de una puta vez, es que igual hay que dejar de ver esto. O sea, igual hay que dejar de ver esto. O sea, que ahora el culpable le echa la culpa Koeman a los jugadores. O sea, es acojonante, tío. Y no digo que los jugadores no tengan culpa, pero los jugadores están llevados por ti y les has puesto tú de titulares ahí. Si no ha jugado Gaby desde el minuto uno es por tu culpa. Si no ha jugado Ricky Busch es por tu culpa. Si hoy Ansu Fati no ha jugado en la primera parte es por tu culpa. Y eso igual es la mínima culpa porque Ansu Fati no estaría para jugar desde el inicio. Si Nico no ha jugado en la primera parte es por tu culpa. Pero qué coño me estás contando Koeman que la culpa es de los jugadores. Sinvergüenza. En fin, chicos. Podría estar así una hora y tampoco esto tiene mucho sentido así que lo vamos a dejar aquí. Confiemos en que Laporta tome decisiones porque si no al final no se va a pedir la cabeza de Koeman si no se va a pedir la de Laporta y esto es así. Es la realidad. Y nada más. Suscribiros al canal si os gusta. Darle like. Darme vuestra impresión por supuesto sobre el partido. Y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.